Nosotros como demócratas realmente tenemos que empezar a buscar nuevos líderes que puedan encaminar el futuro del partido y de nuevo no me parece que una persona como Dana Shalala representa eso. Además, no entiendo como una persona que sirvió en el gabinete del presidente Clinton, que después fue presidente de la Universidad de Miami y dentro de ese cargo tenía un perfil y una visibilidad increíble. Quisiera ser representante para un distrito congresional dentro de la minoría del Congreso donde realmente no va a tener poder. Y ahí les ha habido la pregunta.